Hola, bienvenidos a MrGarden, vuestro canal de jardinería, huerto y naturaleza. En el vídeo de hoy os enseñaré a construir un coral o gallinero con materiales reutilizados o con materiales muy económicos. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner unos postes con los que construiremos el coral y vamos a delimitar qué parte de los mismos queda debajo de la tierra para poder fijarlos. Seguidamente vamos a crear los agujeros con una azada donde irán enterrados esos postes. Bien, ponemos el poste dentro del agujero y comprobamos que esté al mismo nivel de la línea que hemos marcado. Seguidamente podemos poner runas o cualquier otro material como piedras o ladrillos para fijar el poste y de esta manera poder nivelarlo correctamente, como veis que estoy haciendo en esta imagen. Después de ello vamos a rellenar la zanja con un poco de mortero o cemento. Vamos ya a delimitar en qué lugar veis la puerta. En este caso yo he utilizado una vieja mosquitera, pero bueno, podéis utilizar cualquier otra cosa que os sirva de puerta. Para ello ponemos las bisagras, como veis aquí, y seguidamente vamos a poner un cerrojo para poder bloquear esta puerta y evitar que los depredadores puedan entrar por la noche y que las gallinas evidentemente escapen. Bien, como veis ya teníamos marcado lo que es el perímetro del corral, pero aún queda mucha faena por delante. Seguidamente vamos a ir colocando ya lo que es la malla. Bien, para crear esta verja o este corral es mejor utilizar algún tipo de malla resistente y metálica. Para fijar la malla metálica al poste podemos utilizar bridas o también tornillos o clavos o cualquier otro material. Bien, como veis queda perfectamente fijado. Después de esto, bueno, pues nada, seguimos pegando la malla a los postes. Vamos a crear una zanja en la parte inferior del corral para proteger a las gallinas de futuros depredadores que pudieran escarbar e intentar introducirse en el corral por la parte inferior. Para ello simplemente retiramos tierra y vamos a ir rellenando con un poco de runas y de mortero, como vais a ver en estas imágenes. De esta forma podemos evitar que cualquier animal depredador pudiera intentar entrar por debajo del corral escarbando e intentar llevarse a las gallinas. Bueno, ¿y de qué se trata esa estructura? Bien, esa estructura que veis son los ponederos y el refugio donde las gallinas se podrán refugiar por la noche y donde podrán poner sus huevos y refugiarse de la lluvia. Para ello, como veis aquí, simplemente voy a utilizar materiales reutilizados y os aconsejo que hagáis lo mismo. Bien, de esta forma ya tenemos el lugar donde las gallinas pondrán sus huevos. Así que simplemente lo vamos perfeccionando para que quede el máximo de bien, ellas se sientan a gusto y puedan poner sus huevos sin ningún tipo de problema. A este pequeño refugio le vamos a hacer también un techo para que se puedan refugiar de la lluvia, como vais a ver aquí. Bien, una vez terminado solo faltará introducirlo dentro del corral. Avanzamos faena y vamos poniendo ya un techo para proteger a las gallinas por la parte superior del corral. Muy importante para evitar que desplazadores salten por arriba y también vamos a crear un tipo, digamos, de techo abatible que les va a proteger del frío, de la lluvia y de la noche. Bien, como podéis observar, podemos, digamos, subirlo o bajarlo a nuestra conveniencia dependiendo de las condiciones climáticas o de la hora del día. El siguiente paso es a crear las perchas. Bueno, a las gallinas les encanta dormir en alto sobre palos o sobre ramas. Eso es un instinto natural que ellas tienen debido a que en su estado natural suelen dormir en las ramas de los árboles para sentirse a salvo de los depredadores. Así que vamos a crear algún tipo de escalerita con ramas para que ellas puedan, digamos, subirse y dormir durante la noche. De esta forma también se sienten mucho más seguras y refugiadas. Vamos ya con el último paso. Bien, podemos comprar un comedero en cualquier tienda. Pero bueno, yo os sugiero este método. Bien, cogemos una botella y le hacemos unos agujeritos con un taladro en la parte inferior. Con esto podemos construir tanto un comedero como un bebedero. Y solo tenemos que escoger el tamaño de la botella dependiendo de los litros de comida o de bebida que queramos introducir dentro. Bien, lo colocamos en un bol, como vais a ver en las imágenes siguientes. Y nada, como veis, evidentemente cuando levantamos el agua se escapa por los agujeros que hemos hecho y también lo haría la comida. Sin embargo, al meterlo dentro, ante la ausencia de oxígeno, el nivel de agua se mantiene. Como podéis ver, a modo de prueba, si quitamos el tapón y entra oxígeno, el agua inmediatamente va a empezar a derramarse. En cambio, cuando tapamos el tapón, bien, lo introducimos dentro y ningún problema. De esta forma podemos introducir comida y bebida y ellas tendrían su bebedero o su comedero. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, ahora vamos a ver cómo sacamos ya las gallinas, que sería el paso más importante. Así que vamos allá. Bien, espero que os haya encantado el vídeo, como he dicho antes. Le deis like, que os suscribáis, que comentéis, que compartáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Mr. Garden y muchas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete!